El, 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 el Hey, que pasa amiguetes, muy buenas Aquí vuestro hombre Back Fernández Y bienvenidos a Rust Con un vídeo en el que vamos a revisar que tal va El sistema de experiencia y de camino Vamos a enseñaros a que vosotros podáis jugarla O probarla más bien Ya sabéis que el sistema de experiencia Bueno, pues están en desarrollo Y lleva ya bastante tiempo de retraso Así que, bueno, si vosotros queréis probar que tal va Y demás, pues lo único que tenéis que hacer es Ir a Rust en vuestra biblioteca Le dais al botón derecho propiedades Y aquí donde pone betas Seleccionáis la beta pre-release Vale, ninguna, digamos que es la normal Pues vosotros le dais a pre-release En cuanto le dais a cerrar Automáticamente va a ponerse a descargar Esta nueva versión Así que le dais a jugar Y ya tendréis el sistema Bueno, el sistema La nueva versión de Rust Con el sistema de experiencia Es una versión beta Vamos a encontrar bugs Vamos a encontrar de... bueno, un poco de todo Así que en este vídeo vamos a comentar un poco Cómo va, diremos cuáles son los pros Cuáles son los contras Vosotros también podréis opinar Sobre, bueno, qué os parece este sistema Pero mi opinión la vamos a reservar Para este vídeo, ¿no? Para... para... bueno Ya la vamos a ir comentando un poquito después Más bien Así que nada Venga, vamos a... vamos a empezar a jugar Y ya me diréis vosotros qué os parece Yo también lo voy a decir Pero hay que esperar Venga, vamos allá Bueno, una de las cosas que vamos a encontrar Constantemente son fallos ¿Vale? Fallos como este que estáis viendo aquí Ahora mismo en este punto El agua es invisible ¿Vale? Vamos a encontrar aquí, por ejemplo Debería haber agua De hecho nos moja Podemos nadar y todo Pero no se ve Y encima nos sale esa pantalla roja Horrorosa a la izquierda Y esto lleva ocurriendo desde ayer Y no se arregla ¿Vale? No... no parece que Maurino Tenga mucha prisa en arreglarlo Eso es un... Es una molestia Y bueno, evidentemente No queda nada bien Pero bueno Son cosas que pasan No sé cuál será el problema Pero... Ya os digo Apareció ayer Y de momento no lo han arreglado Antes de ayer El juego estaba más o menos jugable Se podía... Se dejaba jugar Y no estaba nada mal Bueno A ver Vamos a comenzar En el momento en el que empezamos Vamos a... Podemos abrir la pantalla de inventario Vais a ver que ya no nos aparecen Los objetos de crafting Aquí Podemos darle aquí Para abrir la pantalla de crafting O podemos pulsar la Q Para abrir directamente La pantalla de crafteo Es una pena Porque mirad Que maravilla No se ve una mierda Por culpa de las letras rojas esas Que no sé si vamos a poder desconectar De alguna forma No tengo ni idea El caso es que Si le damos aquí a locked Aparecerían aquí las recetas Que tenemos bloqueadas Ahora mismo las que tenemos son Estas de aquí solamente ¿Vale? Tenemos la porra de hueso Los guantes La puerta doble de madera El mapa La nota Que no sirve para nada Pero ahí sigue en el juego Hoguera Plano de construcción Zapatos de tela Rejas de madera Antorcha Puerta de madera Cerradura Papel Armario de herramientas Martillo Low grade Vendaje Y saco de dormir ¿Vale? Estas son las herramientas Que vamos a tener de primera hora En cuanto empezamos a minar Vamos a empezar con la piedra Porque no tenemos más remedio Vais a ver abajo a la derecha Como se va llenando Esa barrita Donde pone XP Esos son los puntos de experiencia Que luego vamos a poder canjear Para aprender nuevas recetas Lo que pasa es que Muchas de esas recetas No van a estar disponibles Hasta que no subamos de nivel Que es esa estrellita Que tenemos a la izquierda ¿Vale? Ese es el número del nivel En el que estamos Cada golpe que le demos a un árbol Cada golpe que le demos a una piedra Cada planta que recolectemos Cada piedra que recojamos del suelo Va a ir dándonos un poco de experiencia Pero no todos los golpes No valen igual Cuando rompemos una piedra completamente Vamos a tener un bono de experiencia extra Ahora vais a verlo Cuando terminemos de romper esta piedra Pues probablemente vamos a llegar a nivel 2 Porque te mete un porrazo ahí Y sube el nivel mucho Pero eso solo son en los primeros niveles ¿Vale? En cuanto subamos de nivel Vamos a poder empezar a craftear ya Yo creo que a nivel 3 Si no me equivoco Podemos empezar a craftear ya Las primeras herramientas Vamos a ver Estamos a punto de llenar la primera barra XP0 Pum Ya tenemos un punto de experiencia Y ya somos nivel 2 Ahora mismo Ya tenemos desbloqueado El pantalón La falda La lanza Y la trampa Para peces ¿Vale? Vamos a desbloquear la lanza Por el momento Y vamos a seguir Dándole a esto Ya veréis que cuando se rompa la piedra Completamente Vamos a subir bastante de nivel Pum ¿Ves? Ha subido la barra casi a nivel 3 Directamente Así que ahora yo creo que rompiendo otra piedra Ya vamos a tener lo suficiente Oye Que puta mierda Lo de los numeritos En serio Ahora lo intentaremos quitar Venga Vamos a minar esta piedra Vamos a llegar a nivel 3 Que ahí es donde nos vamos a poder hacer Las primeras herramientas Efectivamente Ya hemos cogido otra piedra Y ya hemos subido a nivel 3 Así que ahora Si le damos aquí Ya podéis ver que tenemos ya El hacha de piedra Y el pico de piedra Como podéis ver Se aprenden muy deprisa No se tarda nada Bueno Por eso quería enseñaros este vídeo Hace no mucho El juego Bueno Estaba súper mal equilibrado Todavía tiene algunos fallos Que son Dignos de comentarse Que no tienen ningún sentido En la manera De De colocar las recetas Digamos Pero Pero bueno Ya está un poquito mejor equilibrado ¿Vale? Bueno Pues como podéis imaginar Al principio No tenemos Bueno Ya habéis visto las recetas Que tenemos No podemos hacer mesa de reparación No podemos hacer mesa de investigación No podemos hacer arcos No podemos hacer nada Imaginaos al principio Para cazar y todo eso El trabajo que nos va a costar Eso Bueno Va a ser una historia Para hacer el primer horno Todo el low grade Y todo eso Vamos a tener que ir buscando ahí A matar con hachas A los A los animales Que podamos Y Lo que más me gusta De todo esto Es que al principio Vamos a ver muchísimo 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 salseo De tieso Muchísimo salseo A melee Con arco Ese tipo de historia Va a molar mucho Cuando empiece un wipe ¿Vale? El problema Eso es un pro Para mí Para mí es un pro Eso de ir evolucionando Poco a poco Y que al principio No sea ya Que tú vas con un arco Y te sale ya un tío Con su arca Y te la lía Eso va a molar Pero por otro lado Está la parte negativa La parte negativa es Que cuando un servidor Ya lleve bastante tiempo Se tarda muchísimo En subir de nivel Al principio Veis que no Pero luego más adelante Sí que se tarda Un montón en subir O sea Pero un montón Así que va a ser un rollo Para los que sean nuevos Porque van a ver Como hay gente Por ahí ya armada Y ellos no van a tener Ninguna posibilidad De defenderse De hecho Si os fijáis En las recetas Ni siquiera sabemos Hacer la puerta de madera Ni la puerta O sea No sabemos hacer Ni la puerta de metal La puerta de madera Sí Si no ya imagínate ¿No? Pues si no podemos hacer La puerta de metal Pues imaginaos Cualquier grupo Que tengan ya Ciertas recetas Pues os van a dar De hostias Y para llegar al nivel Para hacer la puerta Os va a llevar Bastante tiempo Podemos ver Cómo se Cuánto se tarda En llegar a cada cosa Por ejemplo Si queremos llegar A la puerta de metal Si ponemos aquí metal Vemos que Tenemos que llegar Al nivel 8 ¿Vale? Para la puerta de metal Normal La de metal reforzado A nivel 20 Vamos a tener que llegar A nivel 20 Para hacer la puerta De metal Reforzado O sea Se dice rápido ¿Eh? Pero tiene telita Bueno Pues ya tenemos el hacha El pico le quedan 9 segundos Eso está muy bien Y aquí tenemos Una especie de rat down Vamos a romper barriles A ver que aparecen En los barriles En esta versión Mira que maravilla Las cosas flotando En el aire ¿Eh? Bueno De hecho no puedo moverme Aquí Una maravilla Esto está hecho polvo O sea Está hecho polvo De verdad Bueno Por aquí tenemos un rat down Pero aparentemente No vamos a poder pasar Porque como podéis ver No hay suelo aquí ¿Vale? Toda esta parte de aquí Tendrá una textura Que está también bugueada Y no se ve No podemos pasar por aquí Porque te quedas Todo pillado Y bueno Un desastre Un desastre Ahora mismo la versión Está muy rota Ahora mismo está injugable Ya os digo Hace dos días Estaba perfectamente jugable Perfectamente De hecho Hemos estado jugando unos días Con mi grupo Y no lo hemos pasado muy bien Hemos tenido un montón de salseo No lo hemos pasado pipa Pero desde ayer Aproximo Ayer o antes de ayer Empezó a pasar esta mierda De las letritas rojas Y ahora pues tenemos Un montón de fallos Porque no es solo que Ya veis No es solo que no Que no haya agua Es que ahí no hay suelo Ahí no hay suelo No hay suelo en ninguna De estas zonas Y si nos metemos ahí Te quedas atrapado Y no nos metáis ahí Nos metáis ahí Que os quedáis atrapados Yo lo estoy avisando Yo lo estoy avisando Bueno Pues lo que os decía El sistema de experiencia Para empezar ya O sea Imaginad Armas de fuego Por ejemplo El revólver Para encontrar el revólver Vamos a darle aquí a lock Que si no nos sale Re Vólver A nivel 16 Vamos a tener el revólver Todo esto es más o menos Asequible ¿No? Porque Bueno 14 la para ir ¿Vale? Yo lo que os digo Es que para llegar a nivel 10 Más o menos Es fácil A partir de nivel 10 Ya vais a empezar a notar Una subida Importante Ya ahí Cuesta mucho más Subir de nivel Y es muy frustrante ¿Vale? Hemos pasado de O sea Evidentemente Esto lo cambiarán Ya dijo El Maurino Si no me equivoco El jueves pasado En el desblog Que querían poner Pues nueva Que iban a poner De hecho Nuevas formas de conseguir experiencia Ahora mismo La única forma de conseguir experiencia Ya veis que es Coger madera Coger piedra Coger hierba O sea Cosechar Maíz O cualquier cosa de estas Y matar animales Estas son las formas No subimos de nivel Por craftear No subimos de nivel Por construir No tenemos ningún modo De subir de nivel Que sea Para variar un poquito Digamos ¿No? Ahora mismo esto es Si antes era Se trataba todo De grindear Barriles ¿No? De farmear barriles Todo el rato Pum 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 Hasta Hasta Vaya Hasta morirte de asco Para conseguir la receta Ahora vais a tener que Farmear A tope Para conseguir la receta Hay cosas que me parecen Que están muy bien De este sistema Por ejemplo El hecho De que cuando rompes Completamente una piedra Te da Muchísima más experiencia Que mientras vamos Dándole así ¿Por qué? Porque así la gente Se va a preocupar De romper las piedras enteras No vamos a encontrar Las típicas piedras A medio romper Que son bastante molestas Esto yo creo que se va a arreglar Es una cosa que va a venir bien Luego Esto que querían poner también Para subir experiencia Dándole tus herramientas A otra persona O si alguna persona Te roba Y te quita Te quita tu hacha Y la empieza a usar Entonces tú vas a recibir También experiencia Lo cual está bien Eso me parece que es un Es un acierto Y puede darle bastante juego Al Al gameplay Bueno una de las cosas Importantes que hay que mencionar De esta versión Sería el tema De las mesas de investigación Y demás Mesas de investigación Si que hay ¿Vale? No las han quitado del juego Como se decía Por lo menos de momento Están ahí La tenemos que La conseguimos a nivel 17 ¿Vale? A nivel 17 Podemos desbloquear La mesa de investigación Pero no existen Los fragmentos de receta Por lo menos ahora mismo No hay fragmentos de receta Eso significa que vamos a tener Podemos investigar armas Que le quitemos a enemigos O que encontremos en un barril O lo que sea Pero lo vamos a tener que hacer a pelo Como los viejos tiempos Con un 30% de posibilidad Y de ahí ya va para abajo De ahí ya para abajo No existen fragmentos de receta Luego otra cosa Que es muy importante Era el sistema jerárquico Para aprender las recetas Esto parece ser Que lo han quitado Por ejemplo Antes nosotros Queríamos aprender ¿Qué te digo yo? La La caja De madera grande Para aprender La caja de madera grande Necesitábamos aprender La caja de madera pequeña Y el alijo En ese orden O sea Teníamos que aprender Primero el alijo Luego la caja pequeña Y luego ya podíamos aprender La caja de madera grande Era un sistema jerárquico Digamos Como en Ark ¿Vale? Pues ahora De momento Eso lo han quitado Yo cuando jugué Y probé esta versión Hace un par de meses Estaba O sea Tenías que aprender Primero una cosa Para poder llegar a la otra Ahora no Ahora puedes aprender Directamente una Y no sé si Desbloquean las anteriores Automáticamente O que no hace falta Pero lo han quitado Así que yo no sé Si es que esto lo van a eliminar Al final O es cuestión de rara No sé Veo el desarrollo este Ahora mismo Yo creo que está peor Que antes De verdad Ahora mismo me parece Que el sistema está peor Han arreglado algunas cosas A nivel equilibrio Porque antes Aunque hay otras Que son muy absurdas Que ahora las vais a ver Pero otras no están mal Por ejemplo Aprender el pico Para aprender el piolet De chatarra Tenemos que llegar A nivel 14 Para aprender el pico A nivel 11 No está mal Aprender la mirilla A nivel 30 La mirilla A nivel 30 Cuidado Y luego tenemos Lo de los cohetes ¿Vale? El tema de los cohetes Me hace gracia Porque Podemos craftear El lanzacohetes A nivel 27 Pero tenemos que esperar A nivel 30 Para hacernos los cohetes O sea Es una cosa Que no tiene ningún sentido Lo lógico Es que desbloqueen Todo junto Digo yo O sea Porque De subir De nivel 27 A nivel 30 Subir va a llevar Mucho tiempo Eso va a costar trabajo Y ahora llegas A nivel 27 Te haces un lanzacohetes ¿Para qué? O sea Esos tipos de cosas No tienen ningún sentido O sea De verdad No tienen ningún sentido Y explícame Cuando llegamos a conseguir El arco Por ejemplo El arco antes Se tardaba un montón En conseguirlo Ahora lo han puesto Mucho antes Lo que pasa Que no recuerda Que nivel era Pero es bastante fácil De conseguir No me acuerdo A nivel 7 O una cosa así Si que aprendemos Directamente también Las flechas Por lo tanto Está guay ¿Vale? Eso está bien pensado ¿No? Desbloquear No vas a desbloquear El arco Y no tener las flechas Que más o menos Eso te hacen con lo otro Pero bueno Son cosas que Bueno Yo creo que son secundarias ¿No? El rollo del juego Ahora mismo es ese Que tal como está pensado Hay cosas muy buenas Porque hay gente que dice A mí me gusta lo de los barriles Bueno Vas a poder seguir Rompiendo barriles No sé si te van a aparecer Recetas en los barriles Yo no me he encontrado Con ninguna Imagino que no Que las recetas de los barriles Se han quitado ya completamente Pero sí que podemos hacer Las mesas de investigación E investigar Eso sí Cuando lleguemos a nivel 17 Para llegar a nivel 17 Vais a tener que Picar y minar Muchísimo Muchísimo Hasta el nivel De volverse aburrido De hecho yo he jugado Un montón de tiempo Y solo soy nivel 10 Y estoy ya hasta los huevos De verdad Ya estoy en un punto Que ya aburre Ya estoy Y digo Madre mía Bueno ya está Ya está de picar Bueno lo bueno de todo esto Es que ahora Pues se obliga a la gente A minar mucho Eso significa que en todas las casas Va a haber muchos recursos A la hora de robar Te va a salir rentable Casi seguro Pero por el lado malo Al tener muchos materiales Pues también van a ser Casas horrorosas Y cuando lleguemos Al nivel ya Suficiente Para poder hacernos algo Que haga boom Para poder robar Las casas seguramente Van a ser monstruosidades Y eso va a costar Muchísimo trabajo Porque a día de hoy El craftear explosivos Y todo eso Es igual de caro Que si jugamos En vanilla normal O sea que Que hay cosas que todavía Tienen muchísimo trabajo Por delante Hay cosas que tienen que Que tienen que tocar Y mucho Yo personalmente Entiendo que no saquen El sistema de experiencia Ahora mismo Espero que no se equivoquen Y no lo saquen así Porque como saquen El sistema de experiencia Tal como está Se lo van a cargar Cuando empiezas a jugarlo Es muy divertido Vicia mucho Empiezas a jugar Y cuando ves Vas subiendo de nivel Vas desbloqueando Nuevas recetas Cada vez que subes un nivel Le echas un vistazo A tu A tu inventario A esto de aquí Aquí es donde podemos Desbloquear recetas Aquí podemos desbloquear El pasamontañas Por ejemplo Cosas que me gustan Es que por ejemplo Desbloquear la guitarra Que le den a la guitarra Fuera la guitarra Cosas que no usamos nunca Sombrero con vela Los pinchos de madera Cosas que yo no uso jamás Pues ahí se van a quedar Muertas de asco Se acabó eso De coger recetas De un barril Aprender una librería Para que te salga Un letrero O sea una señal De carretera De una cara O un marco panorámico ¿Vale? Que eso nos pasaba Nos poníamos ahí A aprender recetas De páginas O movidas así Te salía una mierda De estas Y tú decías Me cago en todo O sea te ponías De muy mal humor Es una cosa muy asquerosa La verdad Pues eso se acabó Eso a mí me gusta mucho ¿Vale? Me gusta muchísimo Y luego el hecho De que sigan habiendo Barriles y tal Pues también mola ¿Qué le falta al juego Para que mole? ¿Vale? Dos cosas Y si ponen estas dos cosas Para mí ya deberían ponerlo En la pestaña principal Y la gente yo creo Que disfrutaría muchísimo El primer punto Que deberían poner Por supuesto Son los NPCs ¿Vale? NPCs no me refiero A que hayan personas ¿No? Simplemente que hayan Animales más peligrosos O no sé Los rastowns que hayan Como antes ¿No? Animales radioactivos Cosas así Que nos ayude a subir de nivel Para que la gente Vaya a farmearlos Que vayan a matar A grindear monstruos De estos que sería mucho más divertido Que simplemente pillar Madera y piedra Y así tendríamos Una manera de subir de nivel Mucho más dinámica Y mucho más divertida Matar personas No debe dar No debe dar nivel Hay gente que dice O sea pues ¿Por qué no? Pues ¿Por qué no? Porque esto ya lo utilizaría La gente Como siempre Para hacer trampas Y se pondrían a matarse Amigos entre sí Para luego ir pillando Experiencias por la cara Y eso evidentemente No sería bueno Lo segundo Que tienen que poner Para que este sistema De experiencia Yo creo que sea un éxito ¿Vale? Sería lo que decía Que iban a poner Que de momento No hay ni rastro Y es que cuando Vayamos subiendo de nivel Vayamos consiguiendo Ciertos perks ¿Vale? Por ejemplo Llegamos a nivel 5 ¿No? Pues cuando lleguemos A nivel 5 Vamos a poder Recolectar más material Por ejemplo Lo suyo sería Que pudiéramos elegir ¿Vale? Si pudiéramos elegir Pues imagínate Sería ya la hostia Que nos den a elegir Pues por ejemplo Recolectar más piedras ¿Ole? O si no Llegas a nivel 10 Y te dice ¿Qué quieres? Recolectar más piedras Correr más rápido Craftear más rápido Cosas así ¿Vale? Esta es la idea Que tienen ellos No me lo estoy inventando yo Es una cosa Que se supone Que va a estar En el juego Pero que ahora mismo No está Así que Esto es una cosa Que si ahora sacan El sistema de experiencia Lo ponen en la pestaña Para todo el mundo Y la gente empieza a jugar Y ve Que Que falta de todo O sea que La gente se va a rayar La gente va a decir Bueno Esto de que va ¿No? A coger madera Como un loco Para desbloquear Recetas Va a ser una cosa lenta Aburrida Y no creo que todo el mundo Este hecho Para este gameplay Eso sí Lo que he dicho Si ponen Animales Asesinos Monstruos Zombies Psicópatas Cosas que Cosas que vengan a matarte Y que cueste trabajo matar Y tú te vas ahí A farmearlos Para ir subiendo de nivel Un poquito más rápido Eso estaría guay Y luego por supuesto Perks Ventajas ¿Vale? Ir desbloqueando cosas Para mejorar nuestro personaje Que no sea simplemente Desbloquear recetas Hay gente que esto No estará de acuerdo Que preferirá que no Que sea solo para conseguir recetas Para que Ruz siga siendo Como era Como siempre ha sido De todas formas ya sabéis Que como Ruz Tiene soporte para modificados Y tal Habrán servidores modificados Donde no habrán No habrá este tema De las recetas Donde aparecerás con las recetas ya O donde se subirá de nivel Como un tapón Por eso no os preocupéis Porque eso va a estar Eso va a existir seguro Pero Bueno Yo veo el sistema de experiencia Todavía bastante lejos Del lanzamiento final A no ser que den una sorpresa Yo ayer mismo le pregunté A Gary por Twitter Que cuando volvía Y dijo que pronto Yo creo que hace falta Que vuelva Hace falta Se nota bastante Cuando está Gary A cuando no está Pobrecillo Yo no quiero Menospreciarlo al muchacho Pero se nota mucho Cuando Gary está Suelen meter cosas Más 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 sustanciales Para el gameplay Cambios bastante mejores Y aquí De momento Desde que Gary está de vacaciones Que lleva un par de meses Ya sabéis Bueno de vacaciones De baja por paternidad El gameplay Bueno Menos lo del freno De boca y tal Que si está bastante guay No han metido cosas Demasiado interesantes A mi me parece Que está ahora mismo En un paro El juego Y si vamos probando Sistema de experiencia Pues no ayuda El hecho de que Un día funcione bien Y al día siguiente Vaya como va Lleno de fallos Letras rojas por todos lados Y una cosa muy desastrosa Luego aparte también He descubierto Cosas muy divertidas Como que La lluvia Destroza el rendimiento Eso pasa siempre Jugando normal también Pero no de la manera Que lo hace aquí Aquí te revienta El frame rate O sea te lo revienta Empieza a llover Y el juego parece Un pase de diapositiva Está hecho polvo O sea que Deberían quitar Directamente la lluvia Por lo menos Mientras arreglen eso Ya que la lluvia Es totalmente inútil O sea la lluvia Ahora mismo Es una cosa súper inútil No le veo ningún sentido Aquí alguien está preguntando Que como puedo quitar Los mensajes de error Y dice uno Que no se puede O sea que A olvidarse Tenemos que quedarnos Toda la vida Viendo los mensajitos De error O sea Mira que maravilla Me encanta Me encanta eso Bueno ya iremos viendo Como va evolucionando El sistema de experiencia Ahora mismo Ya lo he explicado Pero Picar piedra Coger tela del suelo Agarrar piedrecitas por ahí Y talar madera O sea Es la única forma De subir experiencia También esto Esto también ayuda un poco El desollar Desollar también Va dando experiencia Pero ya os digo Muy poca cosa Muy poquita cosa No creo que merezca la pena Ahora mismo jugar esto A no ser que necesitéis Un cambio de aire Ya os digo Si la cosa Está bien No como ahora Que no hay agua Que tiene número Las letras estas Rojas horrorosas Que te destrozan Y el rendimiento No es muy bueno tampoco El rendimiento es peor Que la versión normal No está Yo no lo recomiendo Que os pongáis a jugar Pero si aún así Queréis probarlo Pues ya os he dicho Como se hace No hay problema Podéis revertir A la versión normal ¿Vale? Cuando si veis Que no funciona bien O que no os interesa Podéis volver otra vez Y simplemente aquí Le echáis un vistazo A este sistema Yo voy a estar muy pendiente Como tenemos ya Tenemos una casita ya Y estamos jugando y tal Estaremos pendientes Y cuando vayan poniendo Cosas nuevas Pues os la iremos mostrando En otro vídeo Por supuesto Pero ya hay poco que añadir Simplemente He dado mi opinión Mi punto de vista Lo que yo creo que le falta Lo que yo creo que le sobra Y... Y... Bueno Y ahora solo queda La opinión vuestra ¿Qué os parece a vosotros esto? ¿Se están cargando La experiencia De Rush original? Yo creo que no Yo creo que la están mejorando A la gente le gusta esto No hay más que ver Los números de De otros juegos Que tienen sistemas así Sistemas de De subir de nivel Un poquito De ir desbloqueando cosas Es una manera de De hacer el juego más adictivo Pero claro Ahora mismo A día de hoy Han cambiado El destrozar barriles Por picar Y talar Como un condenado Entonces tampoco Lo veo yo Demasiado divertido Eso No sé Hace falta ya Cambios ¿Vale? Importantes Pero bueno Vamos a dejar el vídeo Por aquí Yo creo que con esto Ha quedado claro El miércoles Regresamos Bueno regresamos Con la serie ¿Vale? No sé si subiremos Algo de lo que hemos Grabado aquí Hemos grabado Bastante aquí Con bastante salseo Bastante Bastante ahí Encontronazos con vecinos Y no os preocupéis Que lo que yo he grabado No tiene estas letras rojas Y se ve el agua Y todo está bonito Pero Pero tenemos cositas que subir Así que no sé Si será de Rush solo Si será Vanilla O si será Con el nuevo sistema De experiencia Estoy grabando En tres sitios a la vez Y me estoy volviendo loco Pues nada amiguetes Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y resultado de utilidad Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye bye